Hoy vamos a preparar unas croquetas de jamón y champiñones. Los ingredientes que vamos a necesitar son unos 3 o 4 champiñones grandes, 200 gramos de jamón en taquitos, una cebolla, una hoja de laurel, sal, pimienta molida, aceite de oliva virgen extra, un vaso de leche, un vaso de agua y harina. Lo primero que vamos a hacer es picar la cebolla lo más pequeñita que podamos. La partimos por la mitad, le quitamos lo que son las primeras capas de la cebolla y la vamos a picar bien. Os voy a enseñar a hacer la masa de las croquetas al revés. Al revés porque no vamos a hacer la bechamel y después le vamos a agregar los ingredientes, sino vamos a hacer primero los ingredientes y ya por último vamos a hacer la bechamel. Es una manera de hacer las croquetas al revés, pero es una técnica que para los principiantes es bastante buena. Y bueno, la cebolla picada la hemos puesto con un poco de aceite y las tenemos en el fuego o en el sofrito. Mientras tanto vamos a picar también los champiñones. Y una vez que lo tengamos picado, lo vamos a llevar al fuego donde tenemos nuestra cebolla picadita. Ahí están las dos cosas ya ligadas. La cebolla y los champiñones. Eso lo vamos a tener a fuego lento hasta que la cebolla esté blandita y el champiñón también. Cuando eso esté listo, vamos a salpimentarlo y le vamos a agregar el jamón a taquito. Ligamos bien y le echamos el líquido. Le echamos el agua y le echamos la leche. Un vaso de agua y un vaso de leche. Subimos un poquito el fuego y ahora vamos a ir agregando la harina poquito a poco. Por eso os he dicho que vamos a hacer las croquetas al revés. Por lo general, primero se hace aceite, harina y después el líquido. Y aquí hemos añadido primero el líquido y poquito a poco vamos agregando la harina. Muy poquito a poco. Vamos agregando esa harina. Y no dejamos de mover. Esta masa se hace con mucha paciencia. Al principio nos da la sensación de que va a tener grumos, pero sin dejar de remover, esos grumos irán desapareciendo poco a poco. ¿Cuándo tengo que parar de echar harina? Pues la misma masa te lo va a decir. Ya depende un poco de cómo nos gusten las croquetas. Si nos gustan las croquetas más bien suavitas, pues habrá que dejar de echar harina para que quede la masa suelta. Si nos gusta un poco la croqueta más apretada, pues echamos un poco más de harina. Pero lo suyo es que dejemos de echar harina cuando veamos que la masa ya empieza a separarse bien de los... En principio de los bordes de la sartén, cuando ya empieza a soltarse la masa de los bordes de la sartén, ya es cuando hay que dejar de echar harina. Pero seguimos dándole vueltas a masa. Esa masa hay que terminarla de cocinar para que el sabor a harina cruda se pierda. Esa masa hay que trabajarla. Y vamos a tenerla en el fuego, moviéndola y removiéndola hasta, primero, que se vayan todos los grumitos. Y, segundo, hasta que la masa se nos suerte del fondo de la sartén. Cuando ya la masa se nos suerte, es que está ya lista. Cuchara de madera y movimiento de muñeca, es lo que necesita esta masa. Ya estáis viendo que ya los grumos de harina han desaparecido. Ya los grumos que hay en la cebolla, el champiñón y el jamón. Ahí ya no quedan grumos de harina. ¿Veis como ya la masa se separa al moverla del fondo? Ya esa masa está prácticamente hecha. Y ya lo que nos queda es, pues darle unos pocos de movimientos más, para asegurarnos de que la masa está totalmente cocinada. Y nos la vamos a llevar a un plato o a una fuente, para que esa masa se enfríe. Como habéis visto, aceite, cebolla, champiñón, jamón, un vaso de agua, un vaso de leche y harina poco a poco. Hemos hecho la masa al revés. Salpimentamos y trabajar mucho con la cuchara de palo y el resultado es ese. La masa tiene un aspecto más bien oscurito, porque el champiñón suele poner la masa oscura. Igual que yo le he agregado champiñón y jamón, podemos agregarle lo que queramos. La carne del puchero, espinaca, piñones, queso, gamba, lo que queramos. Pues nada, esa es nuestra masa. Está enfriando. Una vez que esté totalmente fría, que la podamos manipular. Y a lo que nos quedáis formando las croquetas. Las croquetas las vamos a pasar un poquito por harina, por huevo batido y luego por pan rallado. Y lo que vamos a ir haciendo es, primero, de la masa vamos a ir cogiendo pellizcos pequeños y los vamos a poner sobre la harina. Unos pellizcos más o menos del tamaño de la croqueta que queramos hacer. Ahí me gusta hacer las croquetas normalitas. Una vez que tengamos todos unos pocos de pellizquitos sobre la harina, damos forma a la croqueta y la mandamos al huevo. La pasamos por el huevo y después la pasamos al pan rallado. Una vez que tengamos todas nuestras croquetas pasadas por harina, huevo y pan rallado, ya solamente nos queda freírla. Si nos salen muchas croquetas, la croqueta una vez que está empanada sin freír, se puede congelar perfectamente. El día que la queramos utilizar, simplemente tenemos que coger, descoger a la temperatura ambiente y freírla. Y esas son las croquetas ya fritas. Como veis no tiene mucho misterio. Lo que es un poco más entretenido es la masa, que se tarda sobre una media hora. Hay a fuego medio moviendo con el cucharón de palo. Pero es una masa que se hace muy rápido y bueno, para todas aquellas personas que tenían dudas con la masa de las croquetas, aquí la tenéis. Y ahí tenéis un primer plano de la croqueta por dentro para que veáis cómo queda. Pues nada, espero que os ayude. Gracias. 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 Gracias.